y empezamos un nuevo vídeo en aventuras en familia jc y como podemos ver ahí está mi hermana jessica ya habló en pausa y como podemos ver ahora ella nos va a contar que vamos a hacer en esta hermosa y linda noche porque ya esta noche ricos chocos bananos y chocos sandía ahí están los chocos bananos se pueden ser de cualquier clase de fruta creo yo vamos a proceder a echarle el chocolate miren miren el responsable los antojos bueno este el cocimiento del chocolate va a ser en baño maría va para lo del baño maría creo que es lo que le llaman poner una cacerola con agua verdad una olla con agua y encima meterle otra olla para que se caliente es verdad que usted en un tiempo vendió chocos ananos chocos topo y yo también mamá me queremos volver a retomar lo que es pero solo para nosotros no me los vaya a vender pero si quisiéramos este como dijimos la pasada que querían poner una tiendita y queremos vender también lo que es chocos charamucas este paletas de leche de leche con zapote son bien ricas ajá bien ricas a mi me gustan las paletas de leche con zapote pero no me gusta el zapote solo osea la pura fruta del zapote no te gusta bien es algo bueno pero este como olivosa la boca como pegajosa o algo asi como te teique y entonces este a mi me gusta el leche el zapote me gusta el leche como un licuado si ajá como un licuado ya vejate un poquito de aceite las panadas eran muy poquitas vamos a ver no este a mi me encanta comprar chocos bananos porque a mi me fascina esto de bananos acá esta y me hay meneador no se puede dejar de menear verdad bien porque no me cae el telefono ahi porque no esta este digamos en juego en el puro fuego no que esta en en el puro fuego no que esta en como en baño amarilla como dicen ok yo una vez como yo no habia visto como mi madre me los hacia cuando vi en el naranjo le dije a carlos por el choco carlos y le dije ajágame dijo carlos y me pude hacer chocos y no me acordaba que se le echaba aceite y como ya era de noche tambien igual que ahorita no le llame a mi madre preguntarle como exactamente los hacia lo pude en el puro juego y me quedo feo feo pero y eso que ahi dice que lo puedes hacer eso lo puedes guardar este despues de ya he hecho para hacer otra vez ni me habia fijado que acabo chupando te los dedos que esta la 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 como llaman la bolsa ajala bolsa que el chocolate es bien bueno a mi este chocolate si me gusta aunque digan que saque espinitas pero bueno ahi tengo unos cuantos granos en la cara si Hasta hoy te jalen en la cara Porque ahí tienes dos Ajá, sí Ya me alisaron todos los dedos ya Ajá, este chocolate es bien Por lo normal Es bien liso Ya trae, ya trae creo yo Como que manteca Ya trae, ya trae Prácticamente el chocolate siempre es así como Mantecosito Porque si uno Pide un chocolate O hace chocolate así Del que se hace de cacao Este En la taza bien se ve lo mantecosito Del chocolate Sí, el chocolate No, sí Yo entre las cosas que más me encantan Es el chocolate Y a Steven no le gusta el chocolate Ajá, bien raro Lo que hacemos es que él me come el chocolate Y yo ya vine a ver Sí No hombre, yo muero por un chocolate Porque cuando veo un chocolate en la tienda O donde sea que ande Yo un chocolate siempre me lo compro Cuando vamos al super Allí en la canasta Aparecen dos chocolatitos Y digo Ah, este es Fran Los sneakers Sneakers creo que se llaman Riquísimos Porque traen como que este Maní Y adentro traen otro Como que jalea No encuentran Sí, le voy a bajar fuego Porque a ver lo apaga Sí Porque ya está hirviendo Sí, ya está hirviendo Y me está chispeando Quiero moverlo La preparación de esto no es tan difícil, ¿verdad? No, es tan fácil Solo se pone a congelar los quineos antes, ¿verdad? Vale, lo apague creo yo ¿Lo apagó? Sí, lo apague ¿Por qué? A ver, vamos a quitar la foto Y trajo estos palillos Porque no tenía los palillos Pero los guineos sí Y yo se me van a morir Y no tengo los palillos Y me voy a encargar a mi mamá Y yo lo encargué Este, y entonces Los puse yo así a congelar Y como pueden ver Ya están congelados Ok Están congelados con la sandía A ver, ya las puedo despegar Están hasta pegadas ya Están hasta pegadas, mamá ¿Qué nos iba a decir, mami? Le interrumpí No, que el chocolate ya Como pueden ver Ya está Ya está listo Derretido, ¿eh? Qué rico Y si bien que le echamos Un poquitito de aceite Es para que arrabe un poquito Y no quede tan espeso Para que quede espeso Para que quede espeso Dijo la Jessica Ya está dando mal la receta Ya ven que hay mami La que está dando Ella es la vendedora profesional De chocobananos Bien rico Lo saco de aquí Para después irle metiendo A ti, mamá Cástanos chocobananos Y hay bastante Chocobananos y chococandillas Va a ver, amor ¿Cuánto va a querer? Sí, sí Sí, este Yo del que me viene Antojado más ahorita Era el chocobananos Porque los chocobananos A veces los compro aquí cerca Pero chocobananos Nadie había hecho Nadie ha hecho hasta ahorita Entonces me dije Yo lo puedo hacer yo entonces Todo el mundo Allí en los comentarios Díganos ¿Cuál le gusta más a ustedes? Si el chococandilla El chocobananos O también chocomelón Chocomanzana Chocopera No sé de qué hay más Ustedes digan ahí ¿Cuál es el que más le gusta? No sé si los conocen Los pinchos son de fruta Miren, miren, miren Miren qué delicia Vaya, uno va tratando de que se No trajiste en qué ponerlo Aquí mismo Que todo se Le quita la bolsa Ya una vez Que se le caiga el chocolate Y le tengo que comerse la sandilla Ese es el chiste Cuando está bien Bien derretido el chocolate ¿Ves? Bien bonito Vaya Y tiene que estar bien congelada La fruta Porque si no, no pega Y hay chocolate que trae hasta maní ¿Verdad? Y yo también le puedo agregar Pero a mí las caldejas de colores No me gustan No, yo digo el maní ese Como pedacito de Ajá, también trae maní alguno Ajá ¿Me está diciendo que lo les he llevado de carro? Sí, es que le compramos a un carro Que le trae guineo Y una vez trae Y yo creo que está para mí Lo llevo Lo que pasa es que no le preguntamos Ajá, no le preguntamos Como él ya viene preparado Para los chocobananos Que hace la gente Acá es normal que la gente Venda chocobananos Este Ah, que el día que yo los hice Allá en la casa Que les digo que se me quemó Que como que se me quemó Este Nada que agarraba La que estaba congelada Ah, porque se te quemó Ajá, y no agarraba nada Y me quedo como chiboludo Ajá, feo Pero por eso se hace en baño amarilla Nada me lo comí Se hace en baño amarilla Para que no Sí Carlos el siguiente día No salía del baño Ah, no, porque No me acuerdo si comió Oye, la marca no va a ser allá Es que los chocobananos son ricos Sí Chocobananos Algún día vamos a hacer para vender también La gente le gusta los chocobananos Yo me acuerdo cuando mi mamá hacía Y nosotros estábamos chiquitos todavía Aquí va saliendo y vamos comiéndonos nosotros ¿Te acordás? Sí Me distraje viendo para la calle Me dormí viendo para la calle Ah, a ver quién va a la calle Ahorita que está oscura ya no se ve nada Y si nos ven con la misma ropa De la comida de la receta Es porque en el mismo día Estamos haciéndolo Es que después de terminar Y cuenta todavía los datos Después de terminar de hacer los panes Decidimos hacer los chocobananos Que ya los teníamos solo de Como yo en mi mente pensé Que hasta mañana iban a estar Estos ya congelados Pero la refri congela rápido Entonces estos mañanas en la mañana Ya van a estar Como no está tan llena la refri Por eso es que está congelando Un poco más rápido Sí, como ahorita no estoy sacando pollo No estoy sacando pollo Se mantiene llena la refri Hago una pausa y volvemos Ok Continuamos en la rica preparación De los chocobananos La dije que como pueden ver Está feliz Con sus chocos Chocobananos y chocos Chocobananos y chocos Sí, se ven bien deliciosos Bien ricos Enfóqueme Sí, se ven bien cabalitos Por eso me puse aquí Porque los enfoco cabalitos A las dos mujercitas Y a los chocos Bananas y chocos Va a querer chocos, amor A 10 centavos, amor A 15 los de sandía Aunque aquí algunas personas Siempre dan a 10 centavos Los de sandía Aunque yo siento Que deben de ser más Ajá Depende del precio De la sandía Ajá, depende del precio De la sandía Y ahorita está entre No está ni tan cara Ni tan barata Nada, me está dando la prueba ya Dele, pues Échense la mordida Me gusta que esté ya congelado El chocolate también Todavía sí, me gusta Porque está bien aguadito A mí nada Me gusta cuando Este, el chocolate Está bien duro Porque se va descascarando Saludos Miren qué rico queda Qué rico El camarógrafo no puede comer Riquísimo Hasta midiéndomelo Hasta la hija Para ver el más pequeño ¿Sandía o menos? Sandía La verdad es que los dos son ricos Dejan que Sí Cae su mal Todo es parte del show Me congelé la boca Me congelé la boca Está rico Esteban No iba a querer Pues corazón Entonces Con esto Nos vamos despidiendo Espero les guste La preparación De los chocobananos Que se suscriban Den like Activen la campanita Y comenten Si quieren otra receta Más aquí En Cocinando con mi mami Este es algo fácil Rápido Y sencillo Entonces Cocinando con mi mami Y la Jessica Así que hasta la próxima Nos vemos en otro video más Saludos y bendiciones Bendiciones